Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi torre de libros. Yo soy Carolina y hoy vengo con el primer book tag. Si te estás preguntando qué es un book tag, es una dinámica en la que tenemos varias preguntas y la respuesta a esas preguntas son libros o algunas situaciones por las que pasamos como lectores. Entonces estos videos me gustan mucho y me parecen muy entretenidos porque siempre he conocido muchas recomendaciones de libros con ellos o uno se da cuenta que a otras personas que leen también les pasa en las mismas situaciones y pues es muy gracioso y muy entretenido. Y bueno, no me enredo más, así que comencemos. El book tag del día de hoy se llama el book tag de los problemas lectores, así que vamos con la primera pregunta. Dice, cuando tienes libros pendientes, ¿cómo eliges con cuál empezar? Pues bueno, casi siempre uno tiene libros pendientes que tiene ahí en el escritorio y que no ha leído ni por tiempo o porque se le provocó leer otra cosa. Entonces cuando yo elijo mis libros pendientes, casi siempre son los más recientes, porque a veces igual si uno tiene una lista de libros pendientes y aún así compra otro que salió es porque tenía más ganas de leer el otro que salió. Entonces por lo general leo uno que se haya metido en la fila de libros pendientes que haya comprado muy recientemente. Una pregunta. Dice, cuando tienes un libro en proceso de lectura que no te gusta, continúas leyéndolo o lo dejas. Antes, hace, no sé, el año pasado, eran las personas que me forzaba a leer un libro porque sentía que lo tenía que terminar, que no lo podía dejar empezado, me sentía muy mal si lo dejaba empezado. Pero hace poco estaba pensando de que es que no nos tiene que gustar todo. Bueno, esto no aplica mucho para las lecturas obligatorias porque igual hay que leerlas y presentar los trabajos y los exámenes. Pero cuando estoy hablando de lecturas que nosotros elegimos por gusto propio o que nos recomendaron y no nos están gustando, no estoy de acuerdo con forzarse a terminarlas porque es que hay muchísimos más libros por leer. Como cuando uno empieza a ver una película y no le está gustando, pues uno la cambia. O una canción que a uno no le gusta, pues la quita, ¿cierto? Entonces es como eso. Hay muchísimos más libros por leer y no me parece bien estar perdiendo el tiempo leyendo uno que no nos está gustando. Y a veces yo lo hacía con la esperanza de que iba a mejorar. Yo tenía confianza en que iba a mejorar y no mejoraba. Entonces después de como todas esas desilusiones pienso que no. Si no me está gustando, no, no lo termino. No continúo con él. Tercera pregunta, los challenges. ¿No vas a terminar la meta, la dejas pasar o lees corriendo para cumplir? Hay algunas redes sociales para lectores que a principio de año te ponen una meta de los libros que quieres leer, ¿cierto? Entonces a final de año a veces las personas van viendo que no les está dando, que están súper retrasados o que ya se pasaron la meta y la cumplieron, etc. No, yo no leería corriendo para cumplir la meta porque creo que no disfrutaría esas lecturas. Sería como atragantarme solo para que el número pueda coincidir o poder decir que sí lo cumplí. No, yo prefiero aprovechar esas lecturas y más de ese final de año. Ya está uno reuniendo las mejores lecturas que tuvo. Entonces prefiero disfrutarlas y aprovecharlas para poder aprender de ellas que leérmelas así embutidas. No, eso no. Cuarta pregunta. Cubiertas de una serie que no combinan. ¿Cómo lias con eso? Bueno, cuando hay una saga y las portadas cambian por alguna razón la portada y no combinan, pues en verdad no me importa mucho. Pues yo prefiero tener la saga completa, no tenerla o comprar otra edición para que sí coincidan, no. Pues por lo general no me importa mucho y igual las dejo ahí junticas para saber que pertenecen al mismo libro. Entonces la verdad no representa un problema muy grande para mí. Quinta pregunta. ¿Les gusta a todos un libro que a ti no? ¿Cómo hablas de él? Bueno, creo que primero evitaría el tema. No sacaría en flote el tema del libro, a menos de que sí lo quiera discutir y compartir mucho mi punto de vista de por qué. Pero en general pues no me gusta ponerme a pelear por esas cosas y lo que haría sería más bien preguntarle a la persona por qué le gusta tanto. De pronto vio algo que yo no vi y de pronto puedo cambiar de parecer. Pero creo que lo primero es que evitaría el tema. Y si hablo con él y bueno, y la persona me dice por qué sí le gustó y pues abrimos una discusión. Pero sí prefiero evitar esas cosas y pues si llega el momento pues vamos a compartir los dos puntos de vista y bueno, a ver en qué acaba. Sexta pregunta. ¿Cuándo leo y viene una parte muy triste y estás en público, te pones a llorar o cierras el libro? Bueno, pues yo soy un poquito llorona, yo creo. Bueno, no, muy sensible. Y yo creo que yo... no me ha pasado. Pero yo creo que yo dejaría de leer para evitar hacer ese show y todos van a ver que era porque estaba leyendo el libro. Y si me preguntan, niña, ¿qué le pasó? Entonces le van a tener que decir que estaba leyendo una parte muy triste y no quiero. Entonces yo creo que guardaría el libro y lo daría para leer yo en mi casa cuando llegue. Séptima pregunta. Una secuela acaba de salir, pero has olvidado mucho de la novela anterior. ¿Qué haces? ¿Relees el libro, te saltan las secuelas, buscas reseñas o gritas de frustración? Bueno, no. Por lo general, miren que por lo general cuando salen las siguientes partes de una saga, hacen un poquito de recuento de lo que pasó antes. Entonces tratan de contextualizarse otra vez por todo el tiempo que se demoró el nuevo libro en salir. Pero en mi caso, pues yo soy rayo y rayo y le pego banderillas a todos los libros. Entonces me sería muy fácil leer por encima y mirar los acontecimientos importantes, las cosas que me gustaron y volverme a contextualizar. Entonces en mi caso, pues no, no la rehería, solo miraría todo lo que ya subrayé, las banderillas importantes, los momentos importantes y pues creo que con eso me bastaría para contextualizarme otra vez en la serie. Octava pregunta. ¿No quieres que nadie, nadie, te pida prestado un libro? ¿Cómo haces para decirle cortesmente que no cuando te pide un libro? Bueno, pues yo creo que eso es algo por lo que todos hemos pasado. Entonces primero que todo hay que hablar de las personas a las que sí les prestaría libros, porque tienen que ser una persona que también ame mucho leer como yo y sepa el valor que tienen esas preciosidades para mí. Entonces me ha pasado que a veces uno presta el libro y uno visita a la persona y ve el libro en el comedor, donde le puede caer un reguero, regarse el chocolate, el agua en la pieza donde lo puede coger el perro, entonces la verdad tiene que ser alguien que valore mucho lo que son esos objetos. Claro, un libro no está para mantenerlo como nuevo, intacto, que no le hayan pasado los años, que no se vea que es tuyo, sí, pero hay una cosa es eso de personalizar y otra cosa es el cuidado que uno le da. Entonces creo que para prestar un libro sería alguien que lo cuide y lo valore mucho y que además me lo devuelva rápido, máximo en un mes. Entonces creo que le diría que mire este video para ver si es apto o no. Vamos por la novena pregunta. ¿Qué harías si te encuentras leyendo cinco libros a la vez? Bueno, pues creo que eso no me ha pasado lo máximo que le ha ido, han sido tres libros a la vez, pero si me llegara a pasar, pasa lo que me ha pasado con esos tres libros y es que uno termina, bueno yo termino de cantándome por el que más me esté llamando la atención o por el que más rápido necesite terminar si es que lo, si es que necesito hacer algo con él. Entonces si uno empieza se encarreta con varias historias al mismo tiempo, pero al final siempre hay una en la que ya uno no aguanta más y quiere saber todo ya y termina adelantándose con esa, eso sería lo que pasaría. Bueno, décima pregunta. ¿Han salido libros que te mueres por leer? ¿Cuáles y cuántos te compras? Bueno, yo me antojo mucho, yo voy a la librería y me vuelvo loca, pero comprar no es mi fuerte, pues no me antojo como compro, me antojo demasiado, pero no compro tanto. Yo con eso soy un poquito paciente, entonces creo que podría esperar a que haya alguna promoción o a que tenga el dinero y bueno, también depende de Dani que es el que me regala más libros, decirle si puede comprarlos o no. Ya vamos a terminar. Onceava pregunta. Después de comprar los libros que tanto te mueres por leer, ¿cuánto tardas en leerlos? Pues bueno, he tenido la desgracia de demorarme hasta un año para leer los libros, porque recuerdo que los compramos en la feria y volvemos a la feria el siguiente año y sigo sin leerlos, en verdad que eso me iba a sentir muy mal porque se supone que sí los quería leer, pero bueno, como ya les dije, siempre les llega su momento y uno lee pues según se antoje, según cómo se sienta o si vio un libro que tenía más ganas y salió y lo puede comprar, lo compra, entonces en verdad no me preocupa, pues sí me hace sentir como mal porque veo que está ahí todo ese tiempo como olvidado el pobre libro, pero yo sé que le va a llegar su momento, entonces al final pues me tranquilizo con eso o al ver que ha pasado tanto tiempo pues me antojo y lo leo ya, ahí que lo veo. Así como también hay unos que no compra y lee el mismo día y empiezo el mismo día que los compré, entonces pues es muy variable y en verdad no creo que es para hacerle tanto problema. Bueno, eso fue todo por este book tag del día de hoy, pues me divertí mucho haciéndolo, me dio mucha risa, espero que también les haya gustado mucho el video, que lo hayan disfrutado y hayan conocido más sobre mí como lectora, recuerden suscribirse al canal y compartir el video con sus amigos lectores, nos vemos en el próximo, adiós.